Buenas a todos amigos de los submarinos y con ello no quiero hacer alusión a fumarte unos porros en el cuarto de baño de minusválidos de un centro comercial, que son cosas que yo hacía de juventud y a eso le llamamos hacer un submarino. En fin, hoy hablaremos de un par de juegos que sencillamente se cimentan en la coordinación cooperativa, en la exploración, en la inmersión de océanos más peligrosos que no decirle buenos días a tu pareja cuando te despiertas. Por lo tanto, sin más inmersión que rima con dilación, empecemos por Barotrauma. Vosotros sabéis cuando aparece un juego en acceso anticipado, en Early Access, lo pruebas y te das cuenta que el juego en su prematuro estado ya pinta que puede ser maravilloso y tener un futuro brillante. Bueno, pues aquí tenemos una maravilla sin parangón, donde se nos colocan los mandos de un submarino futurista nuclear y por cuestiones que aún no se saben muy bien, tenemos que explorar un planeta que orbita Júpiter, donde casi todo es agua. No sé si se llamaba Titán o Europa, es una especie de luna, lo que pasa es que es una luna tan grande que es más grande que la propia Tierra. En fin, un lío de estos planetarios. La gracia del juego es que lejos de tomarse a sí mismo como un jueguín de cachondeo, tenemos un título que mezcla simulación, y lo digo entre comillas, con aventuras acuáticas y lo hace de una forma magistral esta mezcla. Resulta ser que como tripulantes de un submarino, que por cierto, el submarino en toda su complejidad lo puedes crear tú usando un editor de la hostia, que también puedes jugar con uno de los que ya están diseñados por defecto en el juego o descargarte los que la comunidad va dejando en el workshop, que sin duda es lo más recomendable. Bueno, lo que me decía que me voy un poco por los cerros de Úbeda, que me gusta mucho esta expresión porque no la entiendo. Nosotros encarnaremos a uno de varios roles disponibles dentro del submarino, sea el mecánico, el ingeniero, el médico, el capitán o el guardia. Y como has de imaginar, la conjunción de todos ellos será imprescindible para que el submarino o la tripulación no acabe tiesa y flotando por un mar desconocido, bueno, un océano en todo caso. A diferencia de con otros jueguitos, aquí deberás jugar sí o sí con algún colega. No vale con jugar con gente desconocida, ya que la complejidad del submarino lo requiere. Constantemente tendrás que estar comunicándote con los compañeros para, como he dicho, coordinarte, informar y hacer del submarino con sus tripulantes un organismo vivo que funciona a la perfección. Por ejemplo, el capitán es el que pilota, el que conduce el submarino, pero él solo puede ver un sonar. No tiene ni puta idea de cómo está el estado del navío, a grandes rasgos. Para esto está el mecánico y el ingeniero, que aparte de dedicarse a ir reparando constantemente los cacharros de la nave, que aviso que hay un cojón y todos sirven para algo, hay desde bombas que expulsan o absorben agua para que el submarino ascenda o descenda. Cuadros eléctricos con sus empalmes donde podremos incluso tirar cables de una caja a otra, que dan electricidad, pues yo que sea, luces, puertas, armas, propulsores, baterías, generadores de oxígeno... Es una puta locura la complejidad que tiene el submarino. Como decía, hablando del ingeniero y el mecánico, además de tener que reparar todos estos trastos, que se van estropeando con el tiempo, se estropean solos, tienen que estar pendientes del reactor, para que no se produzca una sobrecarga o una fusión del núcleo. Luego tendremos los cañones, porque sí, nos atacarán criaturas del copón de grandes, al más puro estilo Lovecraft. Unas intentarán colarse dentro del submarino para comernos, como si fuéramos sardinas enlatadas, y otras intentarán aplastar o destrozar la nave, así que tocará defenderse. Obviamente va el otro más complejo, grande y muy complicado, y explicar sus características, pues la verdad, si te pones así al dedillo, de forma concienzuda, pues sería muy tedioso, por lo que estoy haciendo un resumen apoyándome, pues en el vídeo que estaréis viendo de fondo. La cosa está que hay que tener en cuenta mil cosas. La presión, por ejemplo, que depende de la profundidad, el submarino puede estallar, incluso nosotros, porque en muchas ocasiones tendremos que salir fuera del submarino para reparar el casco por fuera con el soldador, o hacer misiones de exploración. Para ello tendremos unos trajes especiales de alta presión. También es muy fácil perderse en la inmensidad del abismo oceánico, porque si sales del submarino y te has olvidado la baliza, o el sonar portátil, cuando salgas del submarino a explorar pequeñas cuevas o instalaciones alienígenas, no vas a saber volver al submarino, y esto me ha pasado varias veces. Así que hay puzles, bichos colosales, se lía parda en el submarino, puedes craftear objetos, puedes crear medicinas en el laboratorio, imagínate que te puedes hasta pinchar morfina, hacer rcps al compañero cuando está fibrilando. El juego es una pasada, hay un montón de cosas por hacer y hay un montón de detallitos que me tiene maravillado. Tiene muchísimo contenido y se espera que en su versión final sea el sueño húmedo de todo fan a los terrores cósmicos acuáticos, con una campaña cooperativa donde nos las veremos bastante putas. Yo jugué con mi colega Gatu del canal La Viga del Gatu unas 12 horas en cooperativo, y aún así, después de tener 12 horas de partida en un reaccess que acaba de salir, no paramos de encontrar cosas nuevas y de morir de las formas más dantescas, o por una fusión del reactor, o por un incendio masivo, perdiéndonos explorando, devorado por cientos de criaturas, partidos por la mitad por un bicho gigantesco que parece un 747, y decenas de formas más. Porque claro, cosa que no he dicho, si no usas el sonar, no ves una mierda. Hasta aquí, pues bastante lógico, pero si usas el sonar, atraes a criaturas, por lo tanto tienes que ir jugando con eso, y como todo es procedural, puedes tener misiones que no te encuentras nada, que es bastante pacífica, y otras que solo empezar te ataca una criatura del tamaño de 4 autobuses. En fin, se nota que el juego me ha flipado, y no es para menos. Es un indie, cara a las delicias a los amantes del fondo abisal de las criaturas tentaculares. Por otro lado, tenemos We Need To Go Deeper, o en español, necesitamos ir más profundo. Aquí tenemos la misma base de balotrauma, pero con un tono más sencillo, cachondo y arcade. La cosa está que tendremos un submarino predefinido, que siempre será el mismo, donde hay unas funciones específicas, disparar el cañón, controlar el navío, reparar o gestionar la energía de este. Todo de una forma muy simpática y sencilla. Obvio que es necesario jugarlo con amigos, por lo menos siendo dos, para poder por lo menos conducir y disparar a la vez. La cosa va de intentar descender lo máximo posible, para buscar tesoros y derrotar jefes. Cada 2x3 podremos parar para comprar cosas, saquear pueblos u explorar cuevas infestadas de enemigos. Una de las pegas es que esa mecánica, la de explorar cuevas, es tremendamente sencilla. Pero sencilla en el mal sentido, porque todas las exploraciones, todas las rutas, todos los niveles, digamos, de explorar una cueva, son exactamente iguales, lo único que cambia es el tipo de enemigo que hay dentro. Y este punto, lo de los enemigos, es una de las virtudes del juego, porque hay un cojón de tipos de enemigos diferentes, objetos y biomas, haciéndole cada partida, pues algo más o menos distinto. El juego es muy cachondo, es una versión arcade y poco seria de la idea de barotrauma. La cosa es conseguir tesoros que luego al acabar la partida nos quedaremos para poder comprar objetos y ropa para nuestro personaje. El título es muy divertido, cachondo y también basado en temática steampunk con algo de Lovecraft, porque hacer un juego de submarinos que no tenga temática de Lovecraft, pues sí que sería un poco insípido a no ser que sea un juego de submarinos realista realista. Bueno, hablando de esto, el juego ya está terminado, por lo tanto, está bulido y te asegura risas y cachondeo. Tal vez su pega sea la virtud de barotrauma, que es que no se toma en serio a sí mismo. O sea, este juego, barotrauma, se toma en serio. No sé si me entendéis lo que acabo de decir. Igual no, igual sí. Vamos a seguir. ¿Los recomiendas? Barotrauma cuesta 24,99. Me parece una pequeña obra maestra indie, muy desconocido, porque apenas he visto información sobre el juego o canales que suban esto. Y lo recomiendo, hostias, que 25€ por un early access que acaba de salir. Yo nunca recomiendo un juego por más de 15€, aunque sea un triple A. A no ser que sea la gran puta maravilla como The Witcher 3. Pero esto es barotrauma. Es un juego que está putísima madre. Es maravilloso, increíble. Me ha flipado un montón. Jugarlo en cooperativo es una de las mejores sensaciones que puedes tener. Si eres una persona, imagino que con cierta edad, que está hasta los cojones o que no le atraen juegos como los fornutos, el League of Legends, el Call of Chuli... ¿Sabes lo que te quiero decir? El Call of Chuli, digo Call of Duty. Porque Call of Chuli parece una forma ridícula de Call of Chuli. Hostia, vaya puto lío llevo hoy, eh, con Lovecraft. En fin, lo que decía. Si eres un jugador de estos que está hasta los cojones de jugar siempre a lo mismo, que tienes cierta ansia por jugar algo de aventuras, algo inmersivo, porque barotrauma se podría definir como un juego que es increíblemente inmersivo. Con esos gráficos que tiene tan graciosos, parece mentira, pero el juego es muy inmersivo. Con los sonidos. Cuando estás en medio de la puta inmensidad con el sonar, vas oyendo el crujir del submarino con la presión, escuchas las criaturas pasando por encima. Es una pasada el juego, una puta pasada. No lo recomiendo por 25 euros, porque no recomendaría ningún juego por 25 euros. Pero oye, por 15 pavos, si tienes un amigo con quien jugarlo, es una puta mina de oro de diversión. El Winnie to go deeper cuesta 9,99. Y hombre, yo he jugado y me lo he pasado bastante bien, la verdad. Pero se me antoja muy sencillo. A ver, jugar con un amigo es súper divertido. Pero es que jugar con un amigo es súper divertido cualquier cosa. O sea, ¿no? Es súper divertido ir a hacer la compra con un amigo. Es súper divertido hasta ir al médico con un amigo. Es súper divertido sentarte con un amigo con las piernas rodeando la cintura. O sea, yo explico la historia, porque no estáis entendiendo muy bien lo que quiero decir. Tú te sientas en el suelo, ¿vale? Tus piernas las cruzas con la cintura de tu amigo. Y tu amigo hace lo mismo con las tuyas, ¿vale? Así un poco. Pero apartado para que quede un hueco. Entonces, os sacáis el pene y uno de los dos coge con la mano los dos penes y hace una paja doble. Hasta esto es divertido hacerlo con un amigo. Por lo tanto, claro, decir que un juego es divertido o jugarlo con amigos es una chorrada, porque siempre es divertido hacer algo con un amigo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando, tío? Así del juego este. El Winnie to go deeper. Lo recomiendo. Hombre, si te sale en un bundle, sí. Porque realmente, si estabas interesado en este juego, ya lo tendrás porque tiene su tiempo. Si no estás interesado en este juego, pues espérate a un bundle y ya está. Yo no me lo compraría, porque no me interesa mucho este tipo de juegos, porque no tengo amigos. Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque claro, en el barotrauma también necesitas amigos para jugar y estoy jugando con mi colega Kato. Así que... Te recomiendo un juego por una cosa y te recomiendo otro juego por la misma cosa. Esto no hay quien lo entienda ya. La verdad, este vídeo no hay quien lo entienda. Hace mucha calor. Así que, bueno, para el trauma mola un montón. El otro juego está bien, pero no mola tanto. ¿Vale? Y ya está. Y yo me voy porque... ¡Oh! Qué calor que hace. Por cierto, estoy con el aire acondicionado y seguramente se escuche de fondo, pero da un poco igual. Hostia, tengo bastante caca. Me ha venido así como de golpe. ¿Sabéis por qué? Porque hace 10 minutos me he tomado un café y un cigarro. Ah, el cigarro no me lo he tomado aún. Pues nada. Pues voy a hacerme un cigarro. En fin, me voy. Nos vemos en otro vídeo. Gracias por ese comentario que no vas a poner y ese like que no vas a darle. Y tampoco te suscribas porque ya ves tú. ¿Para qué? Si os suscribíais de golpe 10 millones de personas, pues igual vale. Pero para que te suscribas tú y me aumentes en uno el número de suscriptores, vaya mierda. Eso no sirve para nada. Con eso no puedo vivir. De la ca... Del aire. ¿Cómo estoy haciendo ahora? Vivir del aire. Bueno, en fin, que me estoy liando yo solo. Anda, adiós.